¡Jaguárez! ¡Jaguárez! ¡Se siente! ¡Está presente! ¡Es la visión naranja! ¡Jaguárez! ¡Quien, enちepas se ha pintado ahora de naranja! ¡A Jaguaya no lo paran! ¡A Jaguaya no lo amarran! y no hay quien lo para en esa nación alguien cunga la afición, alguien que lo manda es el sur Dime quien es el mejor ¡Jaguárez! ¡Jaguárez! Dime quien va para campeón ¡Jaguárez! ¡Jaguárez! Dime quien le va a ganar ¡Hey! ¿Quién se atreverá . Chiapas es naraca y es la tierra del jaguar Compatriotas de Chiapas, levante Esas manos para arriba y ahora vamos para la cima Todo es fiesta y alegría, por mi equipo mira, mira Salta, salta, eso es vida, todo tuxa, brinca, brinca ¿Dónde están las caguacitas? Las porristas caguacitas Caguacitas, quiero verte arriba, arriba Dale, dale, brinca, brinca, con las manos arriba, arriba Chiapas es naraca y es la tierra del jaguar Caguacitas, quiero verte arriba, arriba Y en mi Chiapas se ha pintado ahora de naranja A jaguar ya no lo paran, a jaguar ya no lo amarran Y no hay quien lo parará en esa nación A quien jura la afición, a quien el que manda es el sur Dime quién es el mejor, jaguacitas, jaguacitas Dime quién va pa' campeón, jaguacitas, jaguacitas Dime quién le va a ganar, quién se atreverá Chiapas es naraca y es la tierra del jaguar Y bien pues, han salido los jaguares a la cancha Primo a demostrarla, como que se juega un partido Vamos a ponerle más ritmo, pues los rivales en mi cancha tendrán miedo Y vos, ahora pues aquí son once, seis contra once Pero detrás de mis once, hay grita mil aficionados de la raza de bronce Jugador número doce Y los naranjas gritando Ea, ea De lado a lado ir meneando Gol, gol Y los naranjas gritando Ea, ea De lado a lado al escuchar un gol Se siente, está presente, es la afición Naranja Y en mi chiapa se ha pintado ahora de naranja A jaguaya no lo paran, a jaguaya no lo amarran Y no hay quien lo parará en esta nación A quien sura la afición, a quien el que manda es el sur Dime quien es el mejor Jaguay, jaguay Dime quien va pa' campeón Jaguay, jaguay Dime quien le va a ganar Hey Y quien se atreverá Hey Chiapas es naranja y es la tierra del jaguar Jaguay Jaguay DJ D, ahora empieza para el C, así meneando aquí, aquí Tú no parabas a seguir Rindo pa' mi gente en territorio del jaguar Garras y colmillos es lo que te vamos a dar Ganando, goleando, el territorio del jaguar Ganando, goleando, el territorio del jaguar El Jumicuno y DJ P, en territorio del jaguar El Jumicuno y DJ P, en territorio del jaguar